La comunidad educativa del Jardincito Señor Sol también tuvo su festejo del 9 de julio. Acá estamos celebrando, festejando por ese día de la independencia. Están todos los padres presentes, las familias. Y bueno, festejamos haciendo un rico chocolate con los niños y todos los padres. Además una linda representación, Salita de 3 y un lindo canto a los chicos de 2. Así es, estuvieron los chicos actuando, muy lindo la verdad. No es fácil que hagan una representación, pero bueno, con todo el amor que se puso en los ensayos, salió muy lindo. Y la Salita de 2 que también tuvo a cargo una canción. Eso significa que hay mucha dedicación y mucho amor en el trabajo constante en Señor Sol. Así es, todos los días se pone mucho empeño, mucho amor con los chicos para dedicarle lo mejor. Así que el resultado tiene que ser este, el esperado, como salió hoy. Señor Sol, no se toma vacaciones. Así es, no nos tomamos vacaciones. Las dos semanas de receso de invierno seguimos horario normal de 6.30 a 21 horas. No nos tomamos vacaciones en todo el año. ¿Algo más que quieras agregar, Nidia, manera de cierre de esta nota o adelantar lo que se viene para agosto? Exacto, el día en agosto vamos a estar celebrando el Día del Niño, así que ya van a estar viendo imágenes. Gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Hoy las campanas de Tucumán cantan la gloria por la libertad. Hoy las campanas de Tucumán cantan la gloria por la libertad.